Con su sonrisa voy a comenzar la historia Y su capacidad de llevarme a la gloria Y de sus ojos puedo decir tantas cosas Que no me va a dar tiempo de hablar de su boca Ella es la razón por la que oí sonrío Cuando ella llegó volvió a sentirme vivo Ella me enseñó que el amor cuando es sincero es más que perfecto Ella me ha enseñado el valor que tiene en los detalles pequeños Ella me enseñó a amanecer con la sonrisa de lado a lado Ella me enseñó a comprender lo que es estar enamorado Ella me enseñó que el amor es verla en pachas y verla hermosa Ella me ha enseñado el valor que tiene regalar una rosa Aprendí a enamorarme también de cada uno de sus defectos Ella me ha enseñado también que estando juntos todo es perfecto Ella me enseñó a amanecer con la sonrisa de la que oí sonrío Ella me enseñó que el amor cuando es sincero es más que perfecto Ella me ha enseñado el valor que tiene en los detalles pequeños Ella me enseñó a amanecer con la sonrisa de lado a lado Ella me enseñó a comprender lo que es estar enamorado Ella me enseñó que el amor es verla en pachas y verla hermosa Ella me ha enseñado el valor que tiene regalar una rosa Aprendí a enamorarme también de cada uno de sus defectos Ella me ha enseñado también que estando juntos todo es perfecto